Esperas pues, bailar conmigo, brillones, ay que tal, bailar conmigo ¡Cállos! ¡Samos juntos! ¡Ay que lindo, que lindo! Señor, Señor de misericordia Señor, Señor de misericordia Señor, Señor de misericordia Señor, Señor de misericordia ¡Toma ahí! Así, 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 así Eso ¡Qué bonito! ¡Oye, qué bueno! ¡Uuuh! ¡Hah! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma ahí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!